Presidente Terrones, a la síndica y a los regidores y regidoras que nos acompañan. Saludo también, por favor, a Norma Terrones, que es la presidenta del DIF. Pero quiero saludarles a todos y todas, vienen de varios pueblos, a los jóvenes también, estudiantes de esta nueva escuela que apoyamos con todo, por supuesto, nosotros. La Palma, muchos saludos a La Palma, aquí mismo a La Caballera, Garrapatas, vino alguien de Garrapatas, San Juan del Reparo. Quiero decirles a los maestros y a los alumnos que el tema del terreno, cuéntenlo como un hecho, es cosa de días, cuenten con nosotros. Gracias, señor presidente. No es difícil ser gobernador de Guerrero, pero ahora es más todavía, porque hay muchos problemas todos los días, pero creo que hemos ido avanzando en los cuatro años con respeto, con trabajo, hacia todos los municipios hermanos. Yo entiendo perfectamente que hay muchas necesidades. Ya lo hablamos con el presidente Terrones. El día de hoy también entregamos estufas y, por supuesto, vamos a tratar de estar muy pendientes del municipio. También el día de hoy inauguramos un kinder, el kinder Estado de Chihuahua. No sé por qué le pondrían Estado de Chihuahua, pero inauguramos el kinder Estado de Chihuahua. Pero también el propio director de las escuelas que está aquí y también el secretario de Educación que nos acompaña. Estamos arrancando el ciclo escolar. Pongan su parte todos. Lleven a los niños a las escuelas y los maestros que vayan a trabajar. Esto es muy importante. Ya arrancamos. En todo el Estado diríamos que el arranque estuvo bien. Estuvo bien. No de 10, pero más o menos como 8.5 sí. ¿Verdad? Digo, estando en Guerrero y que no haya tantos problemas, ya es ganancia. ¿Verdad? Entonces, le voy a pedir a todos los amigos y las amigas de Tierra Colorada, me da mucho gusto saludarles. Con afecto. La palma. Saludos a la palma. A todos. Gracias. Nos vemos pronto, presidente. Yo espero que cuando tengamos el tema del terreno, venga yo a entregarles el documento personalmente. Gracias. Que viva Juan R. Escudero. Y que viva Tierra Colorada. Muchas gracias. Gracias.